Vamos a entornar Tiene un día feliz Cuando no habrá tanto dolor Cuando no más lloraremos Con mi separación Nos podemos cantar A nuestro rey y Señor Juntos podemos gozar Con mi separación Nuestro vivir es un viaje Es un viaje en nuestra vida Y como siempre al llegar Es la medida en tu vida Y ahora no te doy Con esa gran gran herida Cuando ha llegado el momento De tan triste herida Y esto me dice que adiós Y esto me hace consuelo Y esto me hace consuelo Que es lo más triste del suelo Si nos separa el dolor Con su negrito en el cielo Y si Dios que no se va Contra la muerte y consuelo Es un viaje en nuestra vida Y como siempre al llegar Estar en tu vida Llorando de dolor, como sacrando un herida Cuando ha llegado el momento, en la triste despedida Cuando ha llegado el momento, en la triste despedida ¡Aplausos!